Un embarazo es una revolución interna extraordinaria. Flor, ese niño que tenés en la panza, cabalga en tus emociones. Si vos estás angustiada, el chiquitito está angustiado. Si vos estás ansiosa, esa ansiedad se traslada a ese chiquitito. Vos tenés, como madre responsable que veo que sos, y como veo que estás angustiada, vos tenés que priorizar la cuestión de la conexión con tu pancita, con ese chiquitito, y hasta ahí. Todo lo demás, apagá la mirada del otro, apagá el interruptor, viste, que es sí o no, apagá esa mirada del otro, olvidate si tenés compromiso o no tenés compromiso, vos lo que tenés que hacer es estar en tu casa, hidratarte, ponerte musiquita, estar bien, y conectarte con esa vida que tenés adentro, que es un proyecto, que dura nueve meses, que implica una multiplicidad de acomodaciones internas a esa situación que vos tenés. Vos ahora tenés que priorizar eso, flaquita, nada más. Todo lo demás, dejá que lo acomode la gente, ya veremos cuando sale Matías cómo se acomoda la cosa, él es un buen tipo, van a poder conversar con tranquilidad, todo lo demás, apagar con tranquilidad, y andar a lugares que te sientas cómoda, y después ya, retirate y apoyate en la gente que te quiere. Por supuesto mucho en la familia primaria. Acordate, ese niño cabalga en tus emociones, no son vos y el niño, son vos y el niño una sola cosa simbiotizada. Ocupate de eso y todo lo demás, apagalo como te dice Pamela. ¿Y qué es lo que más te preocupa hoy? Que quisiera hablar con Matías, porque yo siento, lo siento que va a entender todo, va a querer seguir adelante. No sé, no es que hablo por palabras de él, sino que yo siento eso, por el vínculo que tengo con él. Yo me llevo bien con Matías. Y bueno, ¿y cómo seguir adelante con todo? Es la primera vez, yo nunca tuve un hijo, ¿no? Y bueno, esa sensibilidad que uno siente, no sé, yo me siento así hoy, ¿no? Debe ser lo que sucede. Coco, ¿cómo pensás que lo va a tomar Matías? Mirá, a mí me parece que Matías está pasando un momento bravísimo, y me parece que esto, yo ayer cuando me enteré, digo, la bomba para Matías puede ser, más allá de lo hermoso los que tenemos hijos, sabemos que no hay nada más maravilloso en el universo, pero me parece que en estas condiciones no creo que Matías esté preparado, no sé cómo estará la realidad psíquica de Matías ahora, pero me parece un bombazo al principio, me parece, me da mucha pena toda la situación, ¿no? A ver, Pame, yo ayer algo le adelanté a Flor, vamos a ser muy cuidadosos con esto, yo lo que le dije es que no va a estar sola, Matías ayer se enteró de la situación, Matías reaccionó con esta situación, reaccionó bien, Matías no te va a dejar sola, yo no sé si en las condiciones en que está Matías o si uno desde acá puede contar que van a formar una pareja, se van a casar y van a ser felices, no lo sé, lo que digo es que el bebé va a tener una madre y va a tener un padre, eso seguro. Es que eso es lo que a mí me importa, sí. Eso por lo menos me cuentan que fue la primera reacción cuando se enteró de esto. Yo no tengo duda de eso, ¿eh? Yo tampoco tengo duda de eso, pero... Conociéndolo a Matías... Olvíate. Bienvenido, Gustavo Zofovic, que lo dije mal, dije Tigru, es Tigú, ya vamos a hablar de este tema, pero también al productor que has confiado en Matías Ale, que es un gran cómico y a la vez pasó haciendo la peluquería este nuevo brote. ¿Cómo te sonó esta noticia cuando te enteraste? Matías es un buen pibe, está pasando por un momento complicado. ¿Pudiste hablar con él? No, no tenés acceso... ¿Intentaste comunicarte? Intenté, pero no... Abrir es una entidad que no te da acceso. Sé que está bien, se va a estabilizar y va a salir adelante y vamos a estar esperando para que siga con nosotros en cuanto pueda, pero es un hombre de bien que va a afrontar sus cosas. Pero lo más importante es que Matías está para preocuparse de él y no... Yo no creo que Matías esté en estos métodos con comunicación adentro de todas estas cosas. Pero, digo, acá nuestro compañero Damián Rojo tuvo la oportunidad. ¿Te comunicaste directamente con Matías o con alguien del entorno? No, no quiero explotarme demasiado porque tengo miedo que alguien de adentro de la clínica... Me llevó por una situación absolutamente fortuita... La información. La información. ¿Él tiene televisión? ¿Él puede ver tele? No, no puede ver tele. Igual él está viendo ayer, veía a uno, a Guillermo Pelosato, uno de sus mejores amigos, su abogado, ayer lo veía, pero a mí lo que me contaron es que la gente encargada, no se puede hablar del tema de la salud de Matías por un tema legal, pero la gente encargada de que Matías esté mejor iba a ser la que iba a decidir si esta noticia le convenía ser escuchada o no. Eso fue lo último que yo supe. Pero la verdad que Damián está contando muy poquitito de lo que sabe y porque es muy intrincada la situación en cómo Damián se entera de este tema. Puntualmente ahora, Florencia, vos tenés un embarazo adelante. Yo ayer te preguntaba, ¿estás contenta de estar embarazada, de que vas a ser mamá? El lado blanco de toda esta situación, que todo es blanco, pero el mejor lado de toda esta situación es la felicidad por ese hijo que viene. Pero, y te pregunté y te lo vuelvo a preguntar ahora. No, yo sé, o sea, como decía el señor, yo sé que Matías está pasando por este momento, ninguno de los dos buscó esto, entonces, bueno, no se puede hacer más. Yo sé que él se tiene que ocupar de lo que le está pasando. Seguro. Pero yo me tengo que ocupar de lo que me está pasando a mí para que pueda ir esto en camino paralelo, ¿no es cierto? Yo no pretendo ni juntarme con Matías, ni casarme, ni... O sea, y que haya una buena relación. Pero vos estás segura que ese hijo es de Matías Salé. Sí, es de Matías. Eso, vos no tenés ningún tipo de duda. No, no, no. También sabés que él seguramente te pedirá algún tipo de análisis. Sí, sí, seguramente, más bueno. Y no tenés ningún problema. Se va a hacer todo lo que se tenga que hacer. Claro, una pregunta que te hago. No, no, no.